El gobierno de Santa Fe y esta iniciativa que es polémica porque después de Semana Santa se va a entregar un millón de comprimidos de Viagra gratis. El ministro de Salud dijo que se van a hacer los controles para que los reciban aquellos que realmente lo necesitan. Tiene plata para comprar Viagra que lo compre, que no tiene plata y lo necesita. Que se lo distribuyan gratis no me parece que sea malo, me parece positivo. Si fuera médicamente creería que está bien. ¿Cómo recibe la idea? Bien, está bien, perfecto. Para mí es una cuestión positiva. Amigos míos sí consumen, yo probé una vez y me hizo muy mal. Bien, bien, siempre y cuando esté reparado por una atención médica, ¿no es cierto? Aquí nace el Viagra. En esta máquina comprimidora entra la mezcla del medicamento. De allí saldrá la famosa pastillita azul. Se producen 70.000 comprimidos por hora. ¿Por qué el Viagra? Esa fue una idea que surgió de nuestro presidente del directorio, que nosotros la tomamos como una estrategia de la dirección. La función nuestra en producción es ejecutar la estrategia funcional, es decir, poder llevar adelante la factibilidad de que se haga ese producto. Una propuesta justamente del ministro de Salud de la provincia, que es nuestro presidente del directorio, que vio una necesidad de cubrir justamente ese medicamento que no estaba cubierto por la provincia como producción pública.